La Unión Profesional Sanitaria de Alicante ha celebrado su tercer torneo de Padel Intercolegios, una jornada deportiva en la que enfermeros, odontólogos, médicos y veterinarios han cambiado por un día las batas blancas y los suecos por las zapatillas deportivas y las raquetas. No había participado nunca y me he animado a última hora, la verdad. Me he venido sola y no conocía a nadie, pero la verdad es que se ha creado un grupito así muy divertido. Una manera diferente de relacionarse que todos han coincidido en señalar como muy positiva para mejorar las relaciones entre las distintas ramas sanitarias. Estos días lo único que hacen es unir y potenciar las relaciones que de otra manera, pues con la rutina día a día no podemos hacer y es la base para tener buenas relaciones y proponer actividades que podamos hacer conjuntamente. En fin, yo creo que es una muy buena forma de relacionarse con los colegios profesionales sanitarios que tenemos cosas y problemas y acciones a realizar conjuntamente. La experiencia es muy enriquecedora, conoces gente de otras profesiones, que con ellos compartes a veces en el trabajo, el día a día, y es otra manera de disfrutar y de salir un poco del ambiente del trabajo. Organizado por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante, en honor a su patrona, Santa Apolonia. Es el tercer año que este torneo de pádel se abre a la participación de otros colegios sanitarios. Hay mucha gente que tiene miedo porque piensa, uff, pues ahí va a haber mucho nivel, yo no sé jugar o tal, pero como ya habéis visto es un poco hay de todo y lo que intento siempre es equilibrar las cosas para que todo el mundo se lo pase bien. La cuestión es divertirnos, pasarla bien y disfrutar del deporte. Lo primero que puedo unir a las profesiones son las actividades lúdicas y luego la ciencia aparte, pero también es necesario, no solo de ciencia vive el hombre. Al final es compartir, disfrutar un sábado soleado y hacer nuevas amistades en otros colegios. Un día para la convivencia y el intercambio de experiencias, pero sobre todo para compartir un buen rato haciendo deporte. Un día para la convivencia y el intercambio de experiencias,